Bienvenidos y bienvenidas a bordo de la asignatura Sociología de la Educación. Mi nombre es Juan José Salvado y soy el capitán destinado para esta bonita travesía que espero que juntos disfrutemos. ¿Por qué realizar este viaje? ¿Por qué es importante esta asignatura? Mi principal objetivo con ella es que profundicemos en el estudio de la educación desde una perspectiva sociológica. Con ella vamos a descubrir la importancia de la sociabilidad, de aquellos agentes sociales que configuran las personalidades, creencias y comportamientos de nuestros alumnos. Con esta asignatura seremos conscientes también del tremendo impacto que ejercen nuestros estudiantes en nuestra actividad docente. Y además, no sé si os lo habéis planteado, pero nuestra labor profesional requiere de una gran capacidad de análisis e interpretación del contexto social en el que transcurre nuestra actividad. El objetivo, yo creo que está claro, es el de ofrecer a los niños y niñas una formación que potencie su desarrollo personal y académico, o en definitiva ofrecer una formación de éxito en todas sus vertientes. ¿Qué mares navegaremos? La asignatura se divide en tres principales bloques con dos temas cada uno, yendo por partes. El primer bloque lo llamamos teorías y metodologías de la sociología de la educación, donde tenemos el tema 1, teorías y estructuras sociales. Es un tema introductorio, sencillo, donde conoceremos los conceptos y definiciones más destacadas para el entendimiento de qué es la sociología y la sociología de la educación. Además, descubriremos también las causas del nacimiento de esta ciencia, sus principales exponentes y paradigmas. En cuanto al tema 2, métodos y técnicas grupales en sociología, es un tema donde empezaremos a tomar conciencia de la importancia de la socialización y de los agentes sociales más destacados. Sobre todo, me adelanto a resaltar la familia y la escuela como las piedras angulares y de engranaje que configuran este proceso. Pasamos al segundo bloque, macrosociología de la educación, donde estudiaremos las relaciones entre educación y sociedad. Tema 3, un tema donde particularmente nos centraremos en lo que para mí significa mucho, la figura del docente. A continuación, tema 4, estratificación social, movilidad social y educación. En él, profundizaremos en los distintos roles educacionales e integraremos en la importancia de la colaboración y cooperación docente. Y por último, el tercer bloque, microsociología de la educación. Con un tema 5, la educación en grupos, donde preparaos para inundaros en la importancia de una comunicación efectiva en grupo. Un tema, yo creo que divertido y lleno de actividades que verdaderamente considero os va a encantar. Y para amarrar con éxito ya el barco a la codera, el tema 6, la escuela como institución social. En este tema, vosotros tomaréis el timón. La intención es que aunéis todos los conocimientos que os ha aportado la asignatura para así poner el broche de oro a esta trepidante travesía. ¿Cómo vamos a navegar? Os proporcionaré presentaciones escritas para cada uno de los temas, con sus respectivas guías de trabajo, donde se detallarán todo lo necesario a cumplimentar para cada uno de los temas. Y por supuesto, contactad también con material complementario, videoclases, tutorías, preguntas que lanzaré al foro o un largo etc. ¿Cómo veré lo buenos navegantes que sois? Y aquí el redoble de tambores, para contaros que la evaluación de la asignatura se realizará a través de dos bloques o pruebas con los pesos del 40% y el 60%. Vamos a explicarlos. La prueba 1 será la realización de las distintas actividades prácticas que os propongo en las guías de trabajo. Se realizarán a lo largo del curso y lo que sí, por favor, deben ser trabajos totalmente originales. En cuanto a las entregas, por favor, también en los periodos establecidos. La nota final ponderada de este bloque de actividades prácticas será del 40%. En cuanto a la prueba 2, será un examen tipo test reevaluable de los temas del 1 al 6. Se realizará en la fecha oficial que establece la universidad y, como ya sabéis, de forma presencial. Así tenemos también el placer de conocernos personalmente. No preocuparos al respecto, ya más adelante hablaremos todo lo largo y tendido que consideréis oportuno sobre la prueba. En este caso, la nota final ponderada que le corresponde al examen es la del 60%. Y bueno, hasta aquí esta primera presentación de la asignatura. Por favor, si tenéis cualquier duda o cuestión, insisto, desde ya estoy a vuestra entera disposición a través ya sea del correo electrónico o videollamada. Mis mejores deseos a bordo de este barco que espero esté cargado de tesoros al llegar a puerto. Gracias por vuestro tiempo y un fuerte saludo para todos y todas.